Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de la planta docente de la Universidad Técnica Particular de Loja dentro de lo que corresponde al componente académico Procesal Civil II. Debo insistir en que este contenido académico lo deben ustedes visualizar puntualmente y a través del Código Orgánico General por Procesos y a través de los anuncios que se colocan en su sistema. Debo mencionar que esta semana deben desarrollar lo que corresponde a actividades en líneas y le pido verificar puntualmente las fechas establecidas y a su vez los horarios establecidos para dichas actividades. En esta semana 4 abordaremos puntualmente lo que corresponde al proceso de apertura de la sucesión hereditaria. Esto está contenido dentro de lo que es el artículo 341 al 346 de nuestro Código Orgánico General de Procesos. Puntualmente este tipo de procedimientos lo desarrollamos dentro de lo que corresponde a un proceso voluntario y a su vez debemos mencionar y tener muy claro que el proceso voluntario generará características generales en donde debemos buscar que este proceso no es litigioso, controversial o litigioso. En el momento que no reúne estas características simplemente dejará de ser un proceso voluntario. Debemos tomar en cuenta que este proceso voluntario tendremos que presentarlo a través de una solicitud ante el juez y obviamente el juez dispondrá que se genere una audiencia y una aceptación o negación de lo solicitado. Es decir, el juez generará puntualmente la aceptación de la propuesta generada a través de la solicitud o generará una negación de lo solicitado. Debemos tomar en cuenta dentro de este proceso o dentro de esta unidad que existe en la que corresponde a la aprobación de los inventarios. Puntualmente ustedes deben revisar cuáles son los requisitos para generar un inventario y a su vez dentro de lo que corresponde el inventario debemos tomar en cuenta que se generará un proceso de partición posteriormente. Debemos tomar en cuenta que si ya se genera un proceso de partición, el juez convocado o el que generará ya este proceso de partición será el mismo que conoce la presentación de lo que es un juicio de inventario. Esta semana deben revisar puntualmente y de manera general los artículos contenidos dentro del COGEP y debo insistir que ustedes deben estar ya desarrollando lo que corresponde a sus evaluaciones a distancia y a su vez les sugiero que desarrollen las auto evaluaciones contenidas al final de cada unidad. Que tengan una buena semana.